Y cada carne de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy vamos a estar checando cómo poder obtener el cursor de Among Us Vamos a ver dos tipos de métodos, uno es directamente para Grom, los que utilizan Google Grom Y otro es directamente para el cursor en el escritorio o en Windows Vamos a ver los dos tipos de opciones y primero comencemos con el de Grom Una vez que tú le des clic al enlace carnal y te va a llevar a algo como esto Aquí le vamos a dar bloquear, aquí le vamos a dar un clic para continuar Cerramos la publicidad, nuevamente un clic, cerramos nuevamente la publicidad y otro clic Va a estar cargando, vamos a esperar, aquí vamos a tenerle que dar en clic para seguir Vamos a darle, hay que esperar, no es necesario que cargue al 100% Nos sale una publicidad, la cerramos, nuevamente en seguir, cerramos la publicidad y nuevamente en seguir Solo es un acortador, no son 20, no son 30 como algunos dicen, solo es uno y es cuestión de esperar Aquí vamos a validar esos segundos, cerramos la publicidad Es importante que no te pierdas, no te vayas nunca de la página principal Clic en obtenga el enlace, cerramos, nuevamente y sería todo carnal Aquí nos está llevando ya a Mega, en tu caso te va a redirigir a la página que tú requieres Obviamente esto nada más es una guía y eso sería todo Y una vez estando en esta página, después de pasar por el acortador Vamos a únicamente tener que darle añadir a Grom Vamos a darle añadir extensión Y bien, cuando nos abre esta pantalla lo que hay que hacer es buscar Vamos a darle en todas las colecciones Y aquí vemos, vamos a darle donde dice añadir Y después de darle añadir vamos a venir Si a ti no te aparece como en esta parte que está fijado Vamos a darle aquí en las extensiones Y nos va a aparecer aquí en la parte de abajo Únicamente vamos a marcar donde dice fijar extensión Y nos va a aparecer ya de esta forma como a mí Le vamos a dar un clic y nos va a estar apareciendo ya todos los cursores del Among Us Vamos a seleccionar cualquiera de ellos En mi caso voy a colocar este de aquí, el verdecito Y bien, ya estaríamos viendo que nos está apareciendo enseguida Vamos a darle por ejemplo a Google Y bien, aquí estaría apareciendo Cabe resaltar que pues esto como ya se los he mencionado Es únicamente para lo que es Grom Mientras estés aquí en Grom te va a funcionar Y cabe resaltar que al 100% en todo no te va a funcionar Ya que si subo no va a estar apareciendo Pero aquí en Grom en la pantalla en blanco sí te va a estar apareciendo Vale, si tú quieres que siempre te esté apareciendo Así como es este azul que está en mi escritorio Bien, también te voy a enseñar cómo es nuestro segundo método Y pues veamos la siguiente página Y bien, esta sería la segunda página Como ya sabes también te la voy a estar dejando en la descripción del video Para que vayas Y una vez estando en ella pues aquí vamos a estar en la biblioteca Aquí lo único que hay que hacer es darle el clic Para escribir, podemos escribir de dos formas Ya sea Among Us o Impostor Y nos van a estar apareciendo los diferentes cursores que tiene Le vamos a dar en buscar y va a comenzar Bien, veremos estos En este caso pues vamos a darle solo un clic al que nosotros deseamos Y le vamos a dar aquí donde se download o descargar Va a comenzar a hacer la descarga Y te muestro cómo se instalarían Ya estando en el escritorio pues yo aquí ya tengo los cursores Después en una carpetita te recomiendo que así lo hagas En una carpetita lo coloques Y ahora sí vamos a escribir en Windows Vas a presionar la tecla en Windows Y le vas a poner mouse Le vamos a dar un clic Y aquí vamos a darle opciones adicionales del mouse Vamos a ir a punteros Y aquí en este apartado vamos a tener que darle nosotros en examinar Es importante hacer esto Vamos a ir a escritorio Y de aquí vamos a buscar nuestra carpetita que generamos con cursores Y vamos a elegir cualquiera del que nosotros hemos descargado Le vamos a dar a abrir Le vamos a dar a aplicar Vamos a darle que sí Y le vamos a dar a aceptar Y así ya tendríamos nuestro cursor con el impostor Y ya lo podemos trabajar en cualquier página Sin ningún problema de que se nos esté quitando Entonces recuerda una vez estando aquí Solo opciones adicionales del mouse Punteros Le vamos a dar a examinar Vamos a buscar nuestra carpetita En este caso sabemos que está en el escritorio En cursor Y aquí yo también tengo otra carpetita Con más punteros del Among Us Y bueno voy a seleccionar cualquiera de ellos En este caso ese me gusta En ese color Voy a dar que sí Solamente Aceptar Y así es como lo tendríamos Ya podríamos estar trabajando con él Sin ningún problema Y pues nada carnales Eso sería todo Espero que el vídeo te haya gustado Y así mismo te haya funcionado Ya sabes que puedes agradecerlo con un like Suscribiéndote al canal Y compartiendo mi contenido Eso me ayudaría demasiado Y así mismo te recuerdo Que puedes pasar por mis redes sociales Para seguirme O hacerme alguna otra pregunta Referente a lo que es la informática Ya sabes que con gusto Te voy a estar contestando Y recuerda que damos a por terremoto Un saludo Un abrazo Que estén a lo mejor Nos vemos en la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal!